Tenemos una nueva canción de Miley Cyrus featuring Dua Lipa, la canción es Prisoner y tenemos el video oficial Evidentemente no voy a poder poner el video por temas de copyright, me lo bloquean inmediatamente Voy a ver si puedo poner el audio, espero que sí, porque no es lo mismo disfrutarlo sin audio que con audio Entonces pues sí, he emocionado, no sé qué se viene Pero sin más por el momento, hey familia que pedo, yo soy Manuel Guillén, este es Manuelito Bienvenidos uno de más a su canal, mis chingonas y chingonas, espero que estén yendo No es muy chingona su mano, muy chingona, comenzamos Familia para todos los nuevos me presento una vez más, mi nombre es Manuel Guillén Soy productor musical y creador de contenido digital, te dejo por aquí como puedes encontrarme en Spotify Incluso seguirme si te gusta lo que escuchas por allá, te invito también a seguirme en mis redes sociales Me encuentras en Instagram como arroba manuelguillénmusic, en Twitter como arroba manuelguilléndr Y en TikTok como arroba manuelguillénmusic, en caso de que quieras escuchar mi música Y no tengas una cuenta de Spotify, te dejo aquí abajito todos los links a mis cuatro canciones Aquí en YouTube para que las escuches completamente, pues sí, gratis Y pues sí, sin más por el momento, vamos a comenzar de una vez con esto que es Prisoner De Miley Cyrus con Dua Lipa Estoy nervioso, empezamos Una mosca jamás saca tanta sangre, qué pedo Ok, algo parecido a lo que fue Midnight Sky Uh, ese bajo De nuevo, o sea, una vez más y comento de una vez porque es algo como que se ha estado Vaya, todo el año ha sido 100% este tipo de música Un pop, sí, un dance pop, una... vaya, 70s, 80s por allá Desde que tuvimos, y lo repetí en un chingo de videos After Hours de The Weeknd Después Future Nostalgia de Dua Lipa Un poquito después Dynamite de BTS Hay otra canción de Everglow No, no sé cómo se llama, pero otra canción de Everglow O sea, como que ha habido mucha reminiscencia a esos sonidos Y eso ha sido como la tendencia del año También tuvimos Midnight Sky, súper parecido Lo que fue Let's Love David que era con Sia O sea, cosas como muy, muy, muy retro o vintage, por así decirlas Tenemos lo mismo con Prisoner Es una canción en un... vaya, el ritmo es completamente básico Tenemos un muy buen bajo que está acompañando Y amé que, a pesar de que la intro la hiciera Miley Cyrus El primer verso lo comenzara Dua Lipa Lo amé por... vaya, ustedes saben que Dua es la princesa reina del canal Como quieran llamarla Este... sí, vamos a seguirle ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! y ese sin de fondo acompañando el what can't you como just let you go wow o sea completamente esas vibes completamente no sé un sonido muy bueno esto es un salto enorme para la carrera de Miley Cyrus que venía haciendo se puede llamar como pop genérico actual que no tiene nada de malo simplemente va con la industria y total obviamente ahorita también está yendo con toda la oleada de música que está saliendo con todo este dance pop que les comentaba este disco pop no sé pero pero sí eso me gusta que lo esté haciendo y que esté dando como un rumbo específico a su carrera y tomando como una rama de todas las que existen del pop me gusta mucho eso y obviamente Dua Lipa era la indicada para para colaborar precisamente por los sonidos que viene teniendo después de Feature Nostalgia después del hubo como una versión deluxe donde hubieron unas canciones como con un mix más house después con el Fever de Angel y sí o sea atinado todo el synth hermoso ese bajo que está guiando toda la canción wow y ese de nuevo ese como dreamy synth el super lo que utilizó The Weeknd en Blinding Lights me gusta mucho yo amo como Miley está toda embarrada del hocico y Dua no tiene ni una sola gota en su cuerpo de como jarabe de cereza o lo que sea no tiene no tiene no tiene nada en su cuerpo y el no tiene No leí que chingados era Pues bueno, eso fue Prisoner de Miley Cyrus con Dua Lipa De nuevo, es una canción un tanto monótona a ratos Creo que sí faltó como, no sé, alguna especie como de punch en el coro No por eso estoy diciendo que es una mala canción para nada Es muy buena, de hecho me gustó muchísimo Pero creo que no llega al nivel de Midnight Sky Tristemente porque en Midnight Sky nada más fue Miley Cyrus Y en esta es Miley Cyrus con Dua Lipa O sea, realmente creo que actualmente es mucho más importante Dua Lipa Está más presente que la mismísima Miley No por, ¿cómo decirlo? Simplemente por presencia, o sea, punto Últimamente no ha sacado tanto Miley Cyrus como Dua Lipa Creo que ya viene un nuevo álbum el 20, tanto de noviembre, 25, 27, no me acuerdo Pero sí, o sea, creo que faltó un poquito más de experimentación En cuanto a producción, en cuanto a cómo estuvieron jugando con las voces tanto Miley como Dua Me pareció excelente cómo tuvo cada una su parte, tuvo cada una su protagonismo Y sí, o sea, ¿qué más decirles? Realmente creo que todo estuvo en orden en cuanto a producción Creo que todo fue concreto Pero creo que sí no hubo esa especie como de riesgo que se suele tomar Aún con géneros que llevan existiendo décadas en la industria musical Faltó algo, o sea, faltó un extra en esta canción De nuevo, no por ello la considero mala Me gustó mucho, pero sí, me quedé como con ganas de poquito más Pero bueno, los de en comentarios Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado la canción La reacción en general es más de eso Un abrazo, amigos, que son chingos, somos un chingo Y nos vemos, chico No, no